Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Consultaste aquí a tu derecha cuáles son para vos las claves de este triunfo y cuánto lo necesitaban tanto el plantel como el cuerpo técnico. Necesitar es lo que hablamos toda la semana con ustedes lo necesitábamos, porque los pibes lo unan bien, nosotros tratamos de darle las herramientas necesarias para cada día jugar un poco mejor pero si no ganás, todo eso queda en el olvido. El partido de hoy creo que lo ganamos bien sufrimos 25 minutos de una manera tremenda que no esperábamos en el cual el rival tuvo entre 3 y 4 mano a mano que tuvimos la suerte de que no nos convirtieran y Alan estuvo iluminado hoy para eliminar porque eran pelotas mano a mano y muy parecida a la que tuvimos con Belgrano el otro día y bueno, hoy tuvimos la fortuna de que no convirtieran y que nosotros en una de las pocas llegadas en el primer tiempo pudiéramos convertir el gol de Perán. En el entretiempo pudimos hablar corregir muchas cosas sobre todo tener la personalidad para jugar estos partidos de local cuando las cosas no andan bien y creo que lo mejoramos bastante y ganamos bien. Omar, ¿qué aspecto te gustó del equipo y qué cuestión sigue sin funcionar y vas a tener que seguir trabajando? Tuvimos muchísimas distracciones en esos 25 minutos muy poco juego no presionamos ni nos agrupamos bien atrás el equipo quedó estirado la luz salía jugando de una manera muy fácil siempre encontró el pase interior nos llegaban por los costados me preocuparon nuevamente las pelotas paradas este es un equipo con una estructura física importante en 5 o 6 jugadores nos ganaron 3 o 4 pelotas y las segundas pelotas en el área que cabeceaban ellos por eso Aguirre sacó 3 pelotas imposibles y eso fue generando mucha inseguridad en el equipo mucha inseguridad y no logramos encontrarle la vuelta tratar de achicarnos o para apoyar arriba o para defender y hacer lo que siempre le decimos a los jugadores tratar de hacer esos 3 toques para que el equipo se chique y poder empezar a generar algo en el entretiempo pudimos hablar lo mejoramos y creo que terminamos de buena manera Omar, porque como lo decías se notó que le quedaba lejos la pelota formica ¿cómo? se notaba que le quedaba lejos la pelota formica por esto que hicimos sí te pregunto no tiene nada práctica o notaste que el gato físicamente no estaba para el arranque como primer socio pero no fue una cuestión del gato fue una cuestión del equipo el equipo tampoco lo ayudó a generar juego cuando la recibía la recibía de espaldas presionado y con el doble 5 encima de él el rival sabe bien juega y no te dejan que tu jugador que puede generar ese fútbol tuviera asociaciones la idea era que Figueroa se acercara que Bernard Pell pudiera hacer ese buen pie como para ayudarlo pero no funcionó no funcionó el equipo en el primer tiempo y esa esa era la preocupación después cuando nos hicimos un poco fuerte con la pelota y empezamos a encontrar circulación pudimos ser un poco más agresivos y tener llegada porque en definitiva de eso se trataba ¿Omar este triunfo puede generar el click que necesita este plantel desde la confianza para tener un juego más sol conseguir resultados? Sí creemos que sí de todas maneras sabemos que hay que mejorar porque retrocedimos en algunos aspectos veníamos mejorando es un equipo que hace tres fechas que no nos hacen goles pero siempre tratamos de jugar de jugar y no darle protagonismo al rival dándole pelota y el espacio porque cualquier equipo de esta Superliga te lo puede ganar y hoy quedó bien claro cuando nos tocó sufrir y creo que bastante claro cuando nos tocó hacernos cargo del partido y salir a jugar de Barcelona Omar no vas a recusar no ganaste tres partidos seguidos pero ganaste uno es por lo que hablamos el jueves respeto mucho la profesión de ustedes me gusta dialogar a veces le digo discúlpenme que no me gusta hablar por teléfono en las notas si bien en el predio los atiendo nos quedamos hasta las seis de la tarde y hablamos de fútbol pero cuando veo cosas que no son claras no me gustan ¿me entendés? no me gustan entonces respeto la profesión no los que juegan para algún lado en especial hablemos de un solo hoy de lo mejor lo peor o fíjate que me senté y lo primero que acepto es que los 25 minutos fuimos desarte y no se me caen las medias por decirte no te voy a mentir que la realidad es lo que se ve y te digo lo que siento lo que pienso y hoy nos tocó ganar y ahora hay que pensar en el otro partido y tratar de que esto lo que nos pasó estos 25 minutos no lo puedo pasar porque seguramente en otro partido nos meten tres goles en el 25 minutos y no nos levantamos más en este sentido llega en el mejor momento la victoria por la semana difícil que por ahí tuviste imaginamos con la declaración de Río Viedo con estas cosas raras que vos dijiste que estaban notando que estaban viendo mirá la declaración de Río Viedo cuando me enteré imagino que no es un buen chico tiene ganas de jugar ha venido con muchas expectativas lo pusimos 10 o 15 minutos pero yo lo veo toda la semana hace no sé dos meses que está veo si evoluciona si no evoluciona y a partir de ahí va a venir la posibilidad de jugar lo único que le dije el otro día cuando hablamos de este tema es decir preparate para no fallar preparate preparate que va a llegar el momento como le llegó a Lisandro le llega el momento y tienen que tratar de cumplir y hacer algo importante para el equipo si rigen para el equipo se queda adentro el caso más claro es el de Caledari Caledari yo el chico cuando llegué me dijo ¿cómo vas a tener en cuenta? todos los que están conmigo me los tengo en cuenta a todos el que anda bien juega y cuando jugas te la bancas y el de a ti para el equipo te quedas adentro yo lo lamento porque afuera es trateo paredes le tocó jugar bien ese es un problema mío obvio a ver a quien elija pero es bueno que la competencia sea real y el que esté mejor juega y creo que el caso de Caledari es el que más se puede ver Omar visto el rendimiento de los primeros minutos del equipo ¿tenías programado cambiar o modificar algo en el entretiempo? ¿o el gol de Figueroa tenía un poco la gana? no siempre hablamos cuando vemos que no podemos solucionarlo desde afuera siempre pensamos en un cambio teníamos pensado un cambio que lo hicimos poco tiempo después lo que pasa es que siempre le querés dar la oportunidad que está de acomodarlo y de hacerle ver qué estamos haciendo mal y qué hacemos bien el equipo arrancó de otra manera en el segundo tiempo con los mismos que estaban si se acomodó bien tratamos de seguir y después tenés que hacer los cambios en el momento necesario en ese momento no pensábamos sacar a Leal el cambio era otro y tuvo un inconveniente y tuvimos que hacer un cambio así que es un poco eso también Víctor estaba con un golpe ya habíamos hecho los tres cambios es todo un tema porque le preguntás al jugador cuando se dirá está reciente hacer el cambio ¿te aguantar lo que queda? ¿sí o no? y el pibio me dijo que sí entonces pudimos hacer otros cambios pero siempre estamos viendo esto cada cinco minutos el partido cambia y tenemos una idea de un cambio y por ahí en ese momento se mejora y bueno pasamos a tener otra imagen del cambio que necesita el equipo Omar, acá tu izquierda a propósito de los 25 minutos que dijiste que jugaron mal fueron desatenciones de ustedes fue sorpresa del planteo del rival ¿qué análisis hace de esos 25 minutos? no, no sorpresa no porque acá nos conocemos todos nos conocemos los entrenadores cómo pensamos quién puede jugar quién puede jugar en realidad teníamos la duda si jugaba el pibio en la vega de media punta o por afuera y el laucha si jugaba con un segundo punta tirado atrás o de extremo por afuera entonces el cambio de este chico que entró por izquierda y el laucha jugó con un segundo delantero con un solo nueve no, la sorpresa no lo que sí me sorprendió mi equipo te vuelvo a repetir terminamos jugando de una manera manejando bien la pelota en Córdoba y yo lo que hoy esperaba es que el equipo tuviera esa paciencia para jugar y después poder atacar no nos salió nada en esos 25 minutos y fuimos muy vulnerables por un montón de sectores así que tratamos de arreglar eso y después pensar en los cambios Omar que se puede poner y se puede poner la camiseta delantero y se puede poner la camiseta te pregunto por leal ya que está el secretario de la información imagínate una alarma porque el leal es un puerto distinto al resto en cuanto el estilo del delantero si es un jugador muy vertical que necesita tener la velocidad y que alguien le pueda colocar la pelota hacia arriba quizás en el segundo tiempo se abrió un poquito eso no está como en el torneo pasado esto lo sabemos trataremos de llevarlo despacio podemos ver la lesión cuando demanda si es una lesión grave quizás se agarró un poco de nada así que trataremos de ponerlo bien y no, es que se cambie después no no, no yo después hablo con el doctor ahora los chicos se van a su casa y nada lo dejamos tranquilo y que miren futuro gracias gracias por estar gracias